Música Mi nombre es Julián Rebón, junto a Leandro Gamayo, ambos investigadores del Cieno Germani de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Vamos a estar dando este febrero el curso Perspectivas Contemporáneas sobre el Conflicto Social, herramientas para la investigación y la acción. Esta propuesta pedagógica consta precisamente de debatir el tema del conflicto, la acción colectiva, los movimientos sociales. Desde el surgimiento de las ciencias sociales, el conflicto fue visto como algo patológico o anómico y en el otro extremo como un elemento dinamizador del cambio social. Precisamente de esta propuesta pedagógica nos interesa reflexionar, repasar las distintas aproximaciones en el campo de la teoría y de la investigación sobre el conflicto y los movimientos sociales. Ver aproximaciones recientes acerca de los distintos tipos de conflictividad, movimientos sociales, el tema de la violencia, los procesos revolucionarios y un montón de elementos que hacen a tener un bagaje conceptual que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de investigación pero también la capacidad de intervención sobre los procesos sociales. En esta perspectiva el curso es un diálogo entre la teoría social, los investigadores pero también los activistas del conflicto social porque pensamos que en la América Latina de hoy no se trata solamente de estudiar y contemplar el conflicto social sino también de intervenir sobre él en una perspectiva de ampliar el umbral de cambio social. Los invitamos entonces a participar, a compartir un espacio de pensar en voz alta, de reflexionar, dialogar y sobre todo de construir juntos insumos para actuar en esta realidad argentina y por supuesto latinoamericana. Gracias por ver el video.